A las 23 horas se produce un incendio de gran magnitud en varios puestos del mercado 4 de noviembre. Tenemos un incendio de magnitud que compromete gran parte del mercado 4 de noviembre acá en el tercer anillo, zona oeste. Diferentes unidades de bomberos llegaron al lugar para comenzar los trabajos de extinción de las llamas, los cuales continuaban avanzando provocando la desesperación de los propietarios. Y estamos trabajando en coordinación con los bomberos institucionales de alcaldía y los bomberos voluntarios. Luego de un trabajo combinado de más de tres horas, se logra controlar el incendio, el cual causó un gran daño a la estructura. Bomberos voluntarios Uber, Fundasol y el DEM, hemos trabajado de forma coordinada para controlarlo a estas alturas. El incendio ya está confinado, no va a avanzar más. Nos encontramos con tareas de refrigeración, remoción. Zonas con algunas heridas y otras afectadas por el humo fueron retiradas por paramédicos y llevadas a un centro de salud.